13 nuevos diáconos permanentes para la Iglesia de Monterrey. Arzobispo de Monterrey invita a celebrar a la familia con las actividades que organiza Pastoral Familiar. Se lleva a cabo Ordenación Diaconal de Jesús Eduardo. Arzobispo de Monterrey invita a celebrar a la familia con las actividades en línea que organiza Pastoral Familiar. Invito a toda la comunidad a que nos unamos a las actividades que la Pastoral Familiar de nuestra Arquidiócesis estará organizando en todas las parroquias a nivel diocesano, algunas de las cuales ya han iniciado a través de nuestro centro, de nuestro canal digital Arquidiócesano y que están abiertas a todos. Este tiempo será una buena oportunidad para reflexionar en el importante papel de la mujer, no solo en la familia, sino en la sociedad. La Iglesia de Monterrey cuenta con 13 nuevos diáconos permanentes. Trece alumnos del Instituto Diaconal de la Arquidiócesis de Monterrey fueron ordenados diáconos en modalidad permanente, por manos de Monseñor Juan Carlos Argusman, la tarde del pasado viernes 5 de marzo en la Basílica de Nuestra Señora del Roble. Los nuevos servidores recién ingresados al Orden Sagrado del Diaconado son Diácono César Ángel Cantú Navarro, Diácono Fernando Cavazos Mendoza, Diácono Abraham Hernández Ortiz, Diácono Víctor Fernando Martínez Cavazos, Diácono Amador Mendoza Rivera, Diácono César Augusto Ramírez Severo, Diácono Cruz Rodríguez Sánchez, Diácono Carlos Romero Tobanche, Diácono Eduardo Sandoval Maldonado, Diácono Gumercindo Soto Alvarado, Diácono Cruz Gerardo Torres Campos, Diácono Marco Antonio Vargas Campos, Diácono Mario Vázquez Campos, Monseñor Juan Carlos en su homilía compartió, El diaconado es una vida de sacrificio, es un ministerio de servicio, de entrega en todo sentido. Demos gracias a Dios por estos servidores para la iglesia y los encomendamos a nuestras oraciones. Se lleva a cabo Ordenación Diaconal de Jesús Eduardo Misionero de Familia y Juventud El pasado sábado 6 de marzo se llevó a cabo la ordenación del diácono Jesús Eduardo Olvera Vidales en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, por la imposición de manos de Monseñor César Garza Miranda, Obispo Auxiliar de Monterrey. En su mensaje Monseñor César invitó al nuevo diácono a seguir el camino del amor, siendo un pastor a semejanza de Jesús, fiel, compasivo y misericordioso. Muchas felicidades a los hermanos misioneros de familia y juventud. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Te seguimos invitando a visitar nuestras redes sociales, darnos un like y compartir esta transmisión. Nos vemos hasta la próxima aquí en tu noticiero pastoral. ¡Gracias!